y Volví Volví A este si le encanta buscar Mira mira Yo echa pero no es eso Vamos a llevarnos de la cola o vamos a arcar si hay que robar un bus que crees ok lo podemos hacer como pila militar o podemos hacerlo como fast and furious que queres hambre como militar de todos los dos tenemos carros rápidos si tenemos carros rápido obvio no hombre llévate la pula pucha yo quería llevarme mi charger pero yo no tengo yo no tengo el nissan skywalker me está dando las patas hombre como la tuco el helicóptero está igual que vos aquí vamos a hacer un tráfico aquí para para acá porque si doblas nunca sabes si doblas tapas la calle ajá cruzalo retrocede un poco retrocede un poquito más creo que ahí 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 estamos tan buen piloto como yo buena papá Ey, este que pedo, chele Mata este chele Ey, ey, quien te cree, quien te cree, ah Ah, ah Joder puta Ah, me tengo que meter, me tengo que meter Me tengo que meter, me tengo que meter No me choques Ey Como tonto estoy en el piste Ah, estamos actuando como policías Joder, ahora Ah, ah